Saludos galera, ya estamos aquí en el Gold Level Cup en Portoviejo, vamos a arrancar el vlog de esta semana y obviamente vamos a arrancar el torneo que vamos a estar haciendo la transmisión, así que para los que la vieron, buenazo, me alegro que no se la hayan perdido, ojalá haya salido todo bien, pero para los que se la perdieron o si no salió todo bien en el tema de la transmisión, aquí les dejo el vlog, el backstage, arranquemos. ¡Gracias! Estamos seteados, ya estamos transmitiendo también el Gold Level Cup. ¡Gracias! 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 Bueno, ya acabaron todos los niños prácticamente, estamos ahorita, ya fueron llamados los cintas avanzadas, cafés, gineros, a pesaje, esperar un rato y se vienen esas luchas, que siempre es lo más entretenido del día, ¿no? El plato fuerte, vamos a tripiar, ¡os! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!